Para conmemorar el aniversario 375 del nacimiento del Padre Quino y celebrar su nombramiento como venerable de la Iglesia Católica, este domingo se realizará una misa solemne en Trento, Italia, su pueblo natal, a la que se unirá la comunidad de Magdalena de Quino. La arquidiócesis de Hermosillo informó que la ceremonia será presidida por Monseñor Laurutici, arzobispo de Trento. Participarán el Padre Cebollada, el Padre Doménico Calarco y representantes del Consulado Mexicano. Esta misa tendrá como intención principal agradecer a Dios Nuestro Señor que el Papa Francisco haya autorizado promulgar recientemente el decreto relativo a las virtudes heroicas del venerable siervo de Dios Eusebio Francisco Quino, detalló el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, en un comunicado. La celebración eucarística será este domingo a las 9 horas, tiempo de Sonora, y se podrá seguir en vivo a través de Zoom y en YouTube. La influencia del Padre Quino en México y en parte de Estados Unidos se puede apreciar no solo en las misiones que formó, sino también en las calles, monumentos, instituciones y empresas que llevan su nombre, destacó el profesor e investigador Giovanni Martínez Castillo. La cultura de Arizona, Baja California, Sonora e Italia está impregnada de Quino. Esa es la relevancia de este sacerdote jesuita. Martínez Castillo es autor del libro Quino en el Arte, una compilación de expresiones artísticas, culturales y literarias relativas al sacerdote. En 2014 recibió dos reconocimientos del Vaticano y de Trento por sus contribuciones. Señaló que durante su misión, el Padre Quino recorrió lugares en aquel tiempo inhóspitos, para ayudar a formar lo que ahora es Magdalena, Caborca, Imuris y parte de Arizona. El jesuita también introdujo la ganadería y el cultivo de la uva, y con ello los nativos dejaron de ser nomadas. Pero especialmente, agregó el docente, supo entenderse con el pueblo Tojono Odam. Hubo una matanza muy fea aquí en Sonora, cuando se subleman los nativos, y al único que no matan, matan a muchos sacerdotes, al único que no matan es a él, porque él los trataba bien. Entonces tiene que ver con comunicación. Si a mí me preguntas la relevancia de Quino, tiene que ver con un proceso de comunicación entre culturas.